Mire, ya en conferencia de prensa, senadores de Morena destacaron la importancia de la prevención, así como los avances en materia legislativa para prevenir el cáncer en menores. Insisto, tenemos que prevenir esta enfermedad. La lucha contra el glifosato no es un capricho, es simplemente algo que tenemos que realizar. La lucha contra el tabaco, contra el vapeo, contra las grasas trans. El problema que tenemos es que se detecta de manera muy tardía, y en términos generales todos los cánceres, no solo el infantil. Y cuando la detección de estas enfermedades ocurre de manera tardía, obviamente las posibilidades de curación son mucho menores. Y se ha avanzado pese a las resistencias. Ahí están los etiquetados en los alimentos, cuántas resistencias ha habido por el tema de los etiquetados, o el debate que también se dio aquí en el Senado de la República sobre el glifosato.